Ser ama y aurra, trabajar campo performance principalmente, hablar propio trabajo, ser difícil, ser difícil tener discurso coherente, fluido, visitar y responder invitación, decidir, probar, así. Me interesa que en mi trabajo lo que hago en general es nombrar o señalar lo superficial o cosas que están a la vista o señalar lo obvio que de tan obvio lo obviamos, ya no lo vemos y entonces desaparece. Entonces me interesa trabajar con eso y con la literalidad de las cosas, o sea con lo literal o incluso con lo tautológico. Muchas veces lo que hago es trabajo con el lenguaje, con palabras, con sinónimos, con encadenaciones de sinónimos y muchas veces esas encadenaciones de sinónimos, o bueno, las voy diciendo o cantando, muchas veces eso va unido a un recorrido físico. Entonces es como que el discurso está muy unido, el recorrer, caminar, andar, pasear, está muy unido al discurrir o al fluir o a, bueno, es como, sí, como pensar. O sea, discurrir es un poco a lo mismo tiempo sinónimo de, es caminar y es sinónimo de hablar. También me interesa, o sea, bueno, es como detenerme en el detalle o eso, o permitirme divagar o estar en un estado contemplativo, o sea que es algo que es un poco una herejía, ¿no? En estos tiempos de eficacia y de eficiencia y de que todo el tiempo tiene que ser rentable al máximo. Gracias.